¿Qué es la manera de concebir la comparación entre las palabras que parecían claves en 1994 y las que hoy nos parecen significativas de aquel momento y en la actualidad? Digo brevemente una lista de términos porque me parecen que permiten visualizar rápido cómo se ha cambiado. ¿Cuáles eran las palabras claves en 1994 en la conversación social y cultural? Algunas ya las mencionó, más a una escala global o internacional, Benjamín. Yo mencionaría rápidamente el TLC, la cultura nacional y la discusión sobre ella, el zapatismo, las industrias culturales, el postmodernismo y entre muchas otras que podríamos elegir, yo señalaría en 1995 exactamente la aparición de multisalas de cine que generaron una reactivación de la oferta cultural en México como en otros países. Voy a decir algo más sobre esto después. ¿Qué palabras de 2005 a 2012 no existían en 1994? Redes sociales, entendidas como hoy, se ha hablado de redes desde hace mucho en las ciencias sociales, pero como hoy las entendemos, Facebook, Twitter, etc. Economía creativa, que empezaba a nombrarse como tal en Inglaterra, en Australia, en algunos países, un poco en Estados Unidos, pero no aquí. iPad, Ninis, y yo mencionaría una palabra que no empezó en este siglo XXI, que se ha usado antes, pero cuya significación, si nos dedicáramos a analizarla con un poco de detalle, es distinta, que es recesión. Porque está asociada hoy a procesos de recesión que no habíamos imaginado que pudieran suceder en 1994. En ese momento hubo una recesión en México, hubo una crisis económica grave, pero no imaginábamos que hoy hablaríamos de recesión europea. O en muchos otros países, entre ellos Estados Unidos, varios países latinoamericanos, de desaceleración, o con otra de esas palabras extrañas, de malabarismo semántico, que suelen hacer los economistas, de crecimiento negativo. Otras palabras propias de este momento, de estos últimos, muy recientes años, diría a partir de 2005, 2006, que tiene que ver con el momento exacto de aparición de las redes sociales, descargas libres, procomún, prosumidores, y también algunas palabras que tienen una larga trayectoria en las agendas sociales, pero que han adquirido un peso que antes no conocíamos. Menciono dos, inseguridad, narcotráfico. Estos cambios de vocabulario modificaron el lugar de la cultura en la sociedad. Cambiaron lo que veníamos entendiendo por industrialización de la producción cultural, por el modo de entrelazar los bienes simbólicos con las innovaciones tecnológicas y con algunas de las zonas más dinámicas de la economía y la finanza. Cambió también el modo de estudiar los procesos socioculturales. La bibliografía sobre cultura, generada desde hace tres décadas casi exclusivamente por las humanidades, la antropología y la sociología, se ocupaba de identidades, patrimonio histórico y nación, hasta fines de los 80, principios de los 90. Ahora es habitual que los procesos culturales sean examinados en relación con inversiones, mercados y consumos. Se sitúa la creatividad de artistas y escritores o la tarea de museos, medios, centros culturales, en relación con los intercambios internacionales y con la globalización. Gracias. Gracias. Gracias.